Enme aquí Señor, para hacer tu voluntad, enme aquí Señor y transformar tu voluntad. Tomado del Evangelio según San Mateo. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Señor Jesús, bendice los alimentos que de tus generosas manos nos concedes. Y bendice a todas las personas que han hecho posible que a través de su esfuerzo lleguen hasta esta mesa. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enme aquí Señor, para hacer tu voluntad. Enme aquí Señor, y transformar tu voluntad.